Hola gente, ¿cómo están? A continuación, vamos a ver la historia de cómo surgió, quizás hoy por hoy, considerado la madre de los realities. Quizás el reality que hoy por hoy, gracias a ese reality, se crearon muchos. Y que muchos funcionaron en base a ese reality. El reality show, conocido nada más y nada menos que como gran hermano. Así es. Y acá en exclusivo tengo la historia para contarte. Así que bueno, vamos a contarte brevemente cómo surgió esta idea. Porque tuvo toda una historia detrás de este proyecto gran hermano. Que obviamente que acá en Argentina creo que hubo aproximadamente nueve gran hermanos. De los cuales tres fueron conducidos por Soledad Silveira. Creo que a mitad uno, no sé si uno fue conducido por Leo Montero. Y después el resto de las ediciones quedó a cargo Jorge Ríaz. En algunas ediciones solamente fueron doce participantes y en Nostra increíblemente llegaron a nacer quince. Hubo en un gran hermano, que creo que era en el cuatro, que hasta incluso llegaron a nacer como un máximo de dieciocho. Pero en la verdadera, en el original reality solamente contaba con doce participantes. Pero vamos a ver todos los modelos que hubo antes de llegar al original gran hermano. El formato fue creado por el neo-herlandés John Demond. Y desarrollado por su productor obviamente Endermond. Fue un formato creado en más de setenta países. El nombre del programa hace referencia a la novela de George Orwell. que publicó en el año 1984. Gran hermano es el libro en el que todo lo ve. Hay algo que todo lo ve. La idea nació un 4 de septiembre de 1887. La idea inicial era que solo seis participantes convivieran en una lujosa mansión sin competir. El que más resistiera en el encierro de esa lujosa mansión sería el gran ganador. Ese proyecto se llamó The Golden Coup. Que significaba en su traducción al español La Jaula Dorada. Esta idea surgió cuando estuvieron en el experimento Biosfera 2. Otro proyecto que se hizo mucho más antes. Que se hizo precisamente en Arizona en el año 1981. En la cual ocho personas descubrieron lo difícil que es vivir juntos y a su vez aislados. Todos estamos juntos pero a su vez aislados. Y creo que eso es algo que en nuestra vida cotidiana aún lo vemos sin estar en un reality show. ¿Qué te parezca mentira? Gran hermano a su tiempo de modernismo le agregaría privacidad y competencia. Bueno. En MTV The Real World era un programa que se trataba de personas anónimas y desconocidas que eran grabadas. Convivían entre sí y luego hacían un anál... Y luego esas personas eran sometidas a un análisis por psicólogos. Obviamente que en la versión actual de Gran Hermano el psicólogo digamos que es el supuesto Gran Hermano. Pero acá vamos a hacer un punto y aparte. Si suponete que hoy por hoy en Gran Hermano hubiese un problema psicológico que quede hecho en las historias de Gran Hermano. ¿Lo hubo? No solamente está el confesionario de Gran Hermano sino de hecho hay un pasillo que obviamente no forma parte de la casa y que no enfoca en la casa. Pero que aún así hay psicólogos que atienen a los participantes en caso de que las cosas lleguen demasiado lejos. Bueno, no me molestes, no me molestes, mami. Así que bueno. Como volvemos al tema... Ay, esta que me interrumpe. Bueno. El confesionario de Gran Hermano precisamente era... Digamos, surgió de la idea de los psicólogos. El confesionario antes eran los psicólogos. Y ahora es su supuesto Gran Hermano. Igual hay psicólogos aparte. Bueno, en este reality... Después se creó por último el reality Expedición Robinson. Que supuestamente... Este reality dio orígenes, aunque te parezca mentira, a muchas competencias de supervivencias en las selvas que hoy por hoy en la actualidad podemos ver. Quizás hoy en las versiones más modernas de este tipo de reality podemos ver, por ejemplo, el programa conocido de Space, Amazon Race. Quizás lo has escuchado nombrar. Y también hay un programa en Discovery Channel, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero que se trata de un grupo de personas que a través de guías tienen que sobrevivir a las permanencias y los peligros que les ofrece la selva. En estos, de esta, muchos programas confiaron en la original idea de Expedition Robinson, que los sobrevivientes eran los eventuales ganadores. Obvio que no había muertos acá. Solamente los que más se bancaban la permanencia en la soledad de la selva sin contar con la sociedad, obviamente. Este fue el reality show. Luego surgió el reality show en el que competían unos con otros. Y este fue el modelo que fue llamado Gran Hermano. Y así se creó Gran Hermano. Con este show, en el que precisamente consistía en que competían unos participantes con otros. Básicamente es entre ellos, cada semana se iban a nominar. Y la otra semana, después de las personas que más votos recibían en las nominaciones, entre esas se definía quién se iba. Y de hecho, hoy se define quién se va y quién se queda. El primer Gran Hermano que se hizo fue por primera vez, obviamente, casi en su país vecino de Irlanda. Holanda fue el primero en hacerlo. Y fue un 16 de septiembre de 1999. Tres años más tarde, ese formato iba a formar parte, nuestro país iba a formar parte de ese formato. Y grandes partes de Latinoamérica, seguramente también iban a formar parte de ese formato. Hoy por hoy, se está haciendo un nuevo Gran Hermano, como ya se habrán dado cuenta. Y quizás por eso valía la pena, más o menos, remontar cómo les surgió a los productores de Endemol esta idea. Sabemos que Endemol es una gran empresa internacional que ha hecho muchísimas competencias y muchísimos eventos, principalmente para la televisión. Pero con Gran Hermano se han ganado una gran distinción y les ha dado el poder económico hoy por hoy para aún seguir generando nuevas ideas y nuevos realities. Como por ejemplo, escuelas para maridos, por ejemplo. Quizás uno también tiene que hablar de Masterchef, ¿por qué no? En la que Endemol también incluye a su asociación productora asiática también, Gine International también. Y demás programas internacionales. Miren todos los experimentos basados en Gran Hermano. Y todas las cosas que tuvieron que pasar para que estos programas tuvieran orígenes, ¿no? Hay que ir por la historia, que es muy interesante. Así que bueno, en el próximo video te voy a dar un top sobre los ganadores de Gran Hermano Argentina que quedaron en la historia. Prepárate porque hay historias muy interesantes para conocer. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Podés ver más videos así en el Facebook de Matías Jesús Cabrera y ahí vas a poder ver todos los videos que yo llevo hechos, gente. Nos estamos viendo y esperamos que las pasen bien. Nos vemos, gente. Y como diría Solita, delante mis valientes. Nos vemos, gente.